Bien, habló el Fondo. Habló el Fondo Monetario Internacional, habló la ministra Silvina Batakis con los diferentes directores del fondo y con la directora, con Cristalina Georgieva, y ella habló, dio una entrevista a un medio, a Reuters, y ahí dio bastantes definiciones que hasta ahora acá la ministra ha dejado trascender, pero no ha dado del todo. ¿Cuáles son las definiciones que dio Georgieva hoy respecto de Batakis? Bueno, dijo que se comprometió con los objetivos del programa con el Fondo Monetario Internacional. Y eso al kirchnerismo y a Cristina Kirchner no le gusta nada, absolutamente nada, que la primera declaración que trasciende sea esa, ¿no? También dijo Cristalina Georgieva, el mundo está cambiando tan rápido como diciendo, no sé si van a poder cumplir con ese compromiso, como diciendo, esto evoluciona muy rápido y ve cómo complejo que puedan cumplir, ¿no? Así es. Otra de las definiciones, la Argentina enfrenta un momento muy complejo y muy difícil, bueno, ahí hay una realidad sin lugar a dudas que está viendo el fondo, con lo cual de ahí en adelante se verán si hay algunos retoques de todas maneras a ese programa que se había firmado, porque en principio ya la inflación que se había firmado que iba en una banda entre 38% y 48% anual quedó absolutamente desactualizado. Y la última de las frases que elegimos de Georgieva hoy, y no por eso la menos importante, sino quizás la más dolorosa, ¿no? Hay acciones dolorosas que a veces son necesarias, hay acciones dolorosas para tomar que a veces son necesarias, hablando obviamente de el futuro muy complejo que se le viene justamente a la Argentina con esta situación que está pasando. Hace unos minutos nada más tuiteó Georgieva también respecto de la llamada que había tenido con la ministra Batakis, dijo hoy para discutir la implementación del programa con la Argentina y allí expresó que esperaba continuar con el compromiso constructivo para promover la estabilidad económica y el crecimiento inclusivo de la Argentina en un entorno global muy desafiante. Este es un tuit que hizo hace apenas unos minutos la titular del Fondo Monetario Internacional. Y en definitiva también otra de las frases que destacó de la conversación con Batakis, Cristalina Georgieva dijo que la ministra entiende y está de acuerdo con la necesidad de que haya un equilibrio fiscal en el país, lo cual también eso es contrario a lo que piensa el kirchnerismo concretamente. Repasamos el dólar, cómo fue el comportamiento hoy de los mercados. Fue y vino, vino, subió, bajó, subió y terminó así un poquito en alza con respecto a lo que estaba cotizando en las primeras horas de la mañana. El lunes llegó a 280, algunos llegaron a pagar 300. Hoy llegó, empezó a bajar, a bajar, llegó a estar 250, pero al final de la jornada cerró el blue a 255. El oficial entonces 132,85 y el dólar ahorro 219,20, un leve movimiento en el caso de los dólares oficiales. Los dólares financieros, el contado con liquidación 278,75 y el MEP 268,92. El Banco Central lleva vendidos en los días hábiles de julio 585 millones de dólares. Hoy apenas en un día 90 millones de dólares, así que va perdiendo reservas. El riesgo país, 2707, también récord absoluto. Creo que había un dato muy similar cuando terminó cerrando la deuda con los fondos privados, que ahí también tuvo un problema. Bien, vamos a hablar ahora del dólar futuro. Y los dólares futuros. Mariana, que marca un poco la tendencia también en cómo va a llegar a cotizar el dólar oficial. Fíjate, a diciembre de este año el gobierno ya está pactando contratos a 182 pesos. Ahí vemos el derrotero. De julio a 131, agosto 141, septiembre 152, octubre 162, noviembre 172 y diciembre 182. Esto es lo que se prevé para el mercado, ¿no? Siempre números en alza. Bien. La semana que viene se conoce la inflación de junio. El 14, exactamente. El 14, y ya piensan que va a estar por encima del 5%. Y la de julio la dan por encima del 6%. Y la de julio seguramente va a ser la récord de este año, ¿no? Superando la de marzo, que había sido 6,7%. Gracias. Gracias.